Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Madrid, ESP, el club de fútbol Barcelona se consagró como campeón de la Copa del Rey por cuarta ocasión consecutiva, luego de apalear 5 a 0 a Sevilla, donde milita el mexicano Miguel Laiún, quien jugó los últimos minutos del partido. Los goleadores, blaugranas, de la noche fueron el uruguayo Luis Suárez con un doblete a los 14 y al 40, el argentino Lionel Messi a los 30, el español Andrés Iniesta, 52, y cerró la cuenta, de penal, el brasileño Philippe Stinho, 69. El lateral veracruzano Miguel Laiún jugó los últimos 10 minutos del encuentro con Sevilla, pero poco pudo hacer para ayudar a su equipo en la cancha del Estadio Wanda Metropolitano de esta capital. El árbitro del encuentro fue Jesús Gil, quien tuvo una actuación cuestionable al no expulsar a Sergio Busquets por una agresión sobre el, mudo, Vázquez, a los 73 minutos. N.T.X.D.N.R.A.G.G.V. Calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.